El tiempo estoy por aquí hablando un poco sobre estadística y hoy les voy a enseñar a cómo llenar una base de datos en menos de 5 minutos. Bueno, como verán aquí, vamos a suponer que tenemos dos variables. Yo soy psicólogo, así que estoy poniendo como variables la procrastinación y la inteligencia emocional. Así que en este lado tenemos la prueba. Aquí el estudiante va a poner su nombre, ¿no? Yo voy a poner mi nombre ahí, Rubén Ruiz. Van a poner su edad, va a poner aquí 30, aunque no tengo 30, tengo más. Y vamos a suponer que digan, ah, yo soy de quinto grado de secundaria. Entonces, esa es la información que normalmente se pide, que sirve como base para que usted pueda evaluarlo. Bueno, normalmente nos piden nombre, pero vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, el sexo sí piden, por ejemplo, entonces le voy a poner que soy hombre. Entonces, vamos a tener esta información de esta manera. Supongamos que en la variable procrastinación, yo tengo una prueba, que tiene 5 ítems. El 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hago A, pienso B, a veces me gusta hacer C, prefiero que sea D, la E. Y en base a esto tenemos aquí un tipo de respuesta Likker. Es decir, que por ejemplo yo digo, hago A. Pues supongamos, me gusta dejar las cosas para última hora. Entonces yo voy a marcar si es nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Supongamos que yo digo, bueno, sí, me gusta dejar siempre todas las cosas a última hora. Entonces voy a marcar aquí en siempre. Yo entiendo ahora, por la escala Likker, que nunca vale 1, casi nunca vale 2, a veces vale 3, casi siempre vale 4 y siempre vale 5. También puede ser de 7, ¿no? Donde diga en desacuerdo, totalmente de acuerdo, a veces de acuerdo, cosas así. Pero el asunto es que hay una progresión ordinal, ¿no? Desde el 1 hasta el 5, donde 1 es el valor más bajo y 5 es el valor más alto, donde va de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Entonces, dependiendo de las preferencias o de la respuesta del estudiante, va a ir marcando, ¿no? ¿Hago esto? Sí, siempre. Pienso así, pienso que voy a poder resolver toda última hora, no, casi nunca. Bueno, pero igual lo hago. Entonces, esto ellos van llenando, van marcando dónde va, qué es lo que cuadra con lo que ellos piensan o cómo se sienten, dependiendo de las respuestas o de los ítems que se le establecen aquí. Y tengo una segunda prueba, porque vamos a decir que estoy haciendo una prueba o una investigación correlacional, una segunda variable que es inteligencia emocional. Donde igual también, ¿no? Hago esto, hago lo otro. Entonces, vamos a poner que aquí, que tengo X aquí, ¿no? Hago meditación, entonces, casi nunca, ¿no? O pienso en que me vaya a tener un bonito día, ¿no? Casi siempre. Me gusta conversar con las personas o meditar respecto a mis propios pensamientos, ¿no? A mí, cómo me siento. Bueno, prefiero salir con mis amigos a otra cosa, bueno, a veces. Entonces, dependiendo de eso, lo que cada estudiante marque, ¿no? Yo solamente estoy poniendo acá cinco ítems. Obviamente, pueden, hay pruebas, mejor dicho, que tienen muchos más ítems. Pero suponiendo que solamente tengo esos cinco ítems, esto luego voy a tener que pasarlo a este lugar. Obviamente, es mucho más fácil cuando la prueba se hace en Google Forms o en algún tipo de formulario donde prácticamente uno puede descargar esa información automáticamente en Excel. Pero cuando no es así y uno tiene que aplicar la prueba, es importante aprender, de manera presencial, es importante aprender a hacer justamente este vaciado de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a poner? Bueno, voy a poner acá, ¿no? Entonces, supongamos que aquí tengo la primera persona, le voy a poner edad 30. Voy a determinar qué sexo, voy a ponerlo aquí, qué hombre va a tener una calificación de 1 y mujer va a tener una categoría de 2, ¿no? Entonces, los hombres, yo hombre, tengo número 1 y voy a decir que soy de quinto grado. Entonces, voy a ponerlo así. Entonces, simplemente lo que voy a llenar aquí es qué es lo que yo considero que necesito, qué es lo que, perdón, han llenado los chicos y vamos a completar acá. Por ejemplo, la pregunta número 1 puso 5. Entonces, este es el ítem, estos son los ítems, por si acaso. En la tengo 5, en la segunda tengo 2, en la tercera tengo 4, en la cuarta tengo 3 y en la quinta tengo 5. Y en inteligencia emocional tengo que en la primera hay 2, en la segunda hay 4, en la tercera hay 5, en la cuarta hay 3, ¿no? Como ven acá, y en la última tengo un 4, es decir, casi 7. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es luego hacer una suma, como este es el total de la variable número 1, voy a juntar todos estos, voy a cerrar aquí, y entonces ya tengo el valor que corresponde a la variable 1, que es procrastinación. Luego hago aquí la suma de estos 5 ítems de la variable número 2. Y supongamos que de la variable número 1 tengo una dimensión, uno está dividido en dos escalas. Entonces, voy a poner igual, suma, y vamos a decir que esta primera escala solamente abarca la pregunta, las tres primeras. Y para la segunda, tengo las dos últimas. Y es así como ya tengo mi base de datos. Obviamente tendría que llenar de todos los estudiantes que van a llenar, y obviamente si hay más ítems, voy a tener que extender aquí, agregar cada uno de sus ítems, y aquí también extenderé la cantidad de estudiantes o de personas a las que yo vaya a evaluar. Es así de sencillo. Espero que les haya gustado. Si es así y quieren más videos como estos, déjenlos en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta el final. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.